Y él ha dicho que lo han beneficiado con 16 millones 981 mil pesos y que del Fondo de Asistencia Solidaria de Empleo FASE a los que le han dado 5 mil pesos han registrado 70 mil trabajadores que no tenían cuentas bancarias y se lo han dado. 8 millones. Señor Donald Guerrero Ortiz, ministro de Hacienda, además de lo que ustedes están haciendo en el país, usted se convierte en un mentiroso y se convierte en un mentiroso porque usted decir que se han beneficiado 8 millones, usted está diciendo yo no soy ingeniero, voy a hacer el cálculo ahora que me corrija que de la población que tenemos el 76 por ciento de la población dominicana ha sido beneficiado con ese programa. Entonces parece que ustedes no ponen este programa, debieran escuchar al pueblo, tener del sistema de caliezaje, el servicio del cine que existía antes, que ahora le llaman J2 y demás, que ustedes tienen ahí para el sistema de chivatos y demás. Además, cómo usted puede decirle al pueblo dominicano que se está muriendo de hambre y que llama todos los días que ustedes han intervenido 8 millones de hogares, el 76 por ciento de la población dominicana. De los 11 millones que tenemos, el último censo que se hizo en el 2013 decía que íbamos por 10 millones 700 mil, ya debemos sobrepasar los 11 millones y medio. Y usted es capaz de decirle, usted no escucha que el último programa que hicimos el viernes, 79 barrios de aquí. Y provincias como Hermanas Mirabal, Mariatrida Sánchez, Sánchez Ramírez, nos han llamado de todos esos lugares, Samanaba, Joyuna, nos han llamado de La Vega, de Moca, de toda provincia de España. Y todos esos lugares, nos han llamado de esta provincia de Duarte, de los cinco municipios cabeceras y de los 11 distritos diciendo que en la mayoría no ha llegado la ayuda del gobierno. Y usted es capaz de decir. Si yo fuese el presidente de la república, lo destituyera. Yo tengo aquí un listado por si ellos no saben y ya están lloviendo la llamada desde La Peña, de Pontón, Bajo Yuna, Arenoso, La Joya, nos están llamando a nosotros aquí a nivel de San Francisco de Macorijo, Gamba, Figueroa, Mateo, Villaverde, La Cruz de Senovilla, el sector Olimpia, Espino, 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 la 1, Espino, la 2, Cristo Rey, la Javiera, los Ibaritos, en Sánchez, los Prados, Entrada a Vital Valle, la Cañada, la urbanización, Lora, Duarte, Arriba en Sánchez Libertad, Camino Vecinal en Sánchez San Martín, el 24 de abril la colina, Villarreal, San Mateo San Vicente, Camino al Medio zona norte, San Francisco de Macorís Pueblo Nuevo, Espino la tercera etapa, Los Bejucos, Jardines San Pedro, San Antonio, Santa Lucía de Villaverde, de Villarriba Los Cacao de Santa Lucía Los Figueroa, Los Bejucos Santa Ana, San Martín de la Terren, Hermana Mirabal Ojo de Agua, Salcedo, Villarriba Arenoso, Bajo Llura, que más le digo que nos han llamado a nosotros como usted es capaz de decir que han intervenido 8 millones de hogares dominicanos, desde la Altagracia, de Lorquín, Marte, Taina Los Grullones, Tanzuela Las Flores, Guasum, Alabajadra El Surelito, Vita El Valle, La Jaya Maimón, Sonador Los Arroyos, San Miguel San Pedro, San Pablo Vital Valle, por el Canal Central de la Guaraná Javier, la Ingeniero Guzmán Abajo, desde Manhattan De la Iglesia San Pablo Desde San Vicente ¿De dónde diablos más le digo que nos han estado llamando para decir que usted es un vulgar mentiroso? Ugamba, Máximo Gómez El Ingeniero que es mi existente me puedo creo que poner loco en este momento y sigo mencionando más y usted capaz de decir que han intervenido y las pruebas se han quedado nosotros no vamos a salir del nivel de peligro que tenemos porque el sistema de salud ha colapsado como Gustavo Montalvo se atreve a decirle a los médicos y a ofenderlos diciendo que no están cumpliendo con su deber si los médicos son ángeles guardianes que tenemos que cuidar los médicos del sistema de salud pública han arriesgado su vida y a ustedes empresarios en vez de estarle donando dinero mascarilla y cuarto a centro privado que no sirven para nada porque ningún centro privado reciben un pobre aquí y el pobre que va a un centro privado se muere si no tiene cuarto y las donaciones que usted hace se lo lleva a los bolsillos de los ejecutivos de ese lugar desgraciadamente ustedes todo ese dinero debieran dárselo al hospital San Vicente de Paul para tenerlo como un hospital de lujo como un homes como una plaza de la salud al hospital de seguro que queda ahí al lado del estadio a los centros de atención primaria de Villarriba Pimentel Castillo de todos los lugares donde hay centros de salud que son los que lo necesitan el personal y ahí he estado trabajando sin guantes sin mascarilla sin nada por eso se infectó todo el personal de la plana mayor aquí en esta región y al entonces al ministro le ha cogido con esto y le ha cogido con San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte y teniéndolo cerrado con esos guardias en cada salida están exponiendo a los guardias que no tienen ninguna protección que son otros héroes también porque los policías y los guardias son héroes que no tienen protección y que están arriesgando su vida por ti y por mí ante un pueblo ignorante que sale a la calle a romper el toque de queda porque no lo culpo ¿ustedes saben por qué no culpo al pueblo? pues está muriendo de hambre y por eso la gente está saliendo en masa en el país entero a hacer fila para la tarjeta solidaridad el quédate en casa y por eso ustedes ven que los bancos de reserva del país están saturados de gente que los supermercados están saturados de gente y ustedes saben qué va a pasar que ese virus va a mutar y la gente va a seguir haciendo lo que yo voy a mostrar un momentito como entenares sacando en ambulancia de noche su muerto porque ahora el que se enferma y se muere de eso lo mandan al paredón de Aguayo al paredón de cada pueblo y la gente no quiere que lo manden para allá por todos los trabajos y reportajes que hemos hecho y esas condiciones han cambiado pero la gente se quedó con eso y hay un mal manejo de las pruebas ¿cómo es posible que ustedes consigan 10.000 8.000 4.000 5.000 pruebas y no se hagan pruebas colectivas de las rápidas al pueblo a intervenir en el lugar donde ha muerto la gente cuántas veces de diablo lo voy a decir no es posible y perdóname señor que estoy maldiciendo que no debo ¿cómo es posible que no se hagan pruebas colectivas y que no estemos en eso interviniendo que es lo que hay que esperar se ha convertido en un negocio de las mascarillas se han convertido en un negocio de los guantes el sistema de encarecimiento han desaparecido y han monopolizado y haciendo política con eso no es posible y cómo usted va a decir que ha intervenido 8 millones de dominicanos por dios además de estar robando y establecer una mafia que deben caer presos mucha gente hay mucho escándalo nosotros hemos debido establecer liderazgo nacional y olvidarse todos estos pendejos políticos de los problemas que tenemos y sentarse el presidente vamos a llamar al consejo empresarial vamos a llamar a los candidatos de todos los partidos y sentarnos para decir vamos a tomar medidas conjunto vamos a olvidarnos de la vaina de las elecciones que ya la propusieron para el 5 de julio como yo lo dije no no vamos a olvidar porque aquí nos va a haber elecciones y se sigue contagiando y muriendo la gente y yo vi una campaña de un pendejo diciendo si yo voy a comprar yo quiero ir a votar a votar para que volvamos otra vez a contagiar y a llevarnos el demonio a todos entonces encima de eso usted ministro en vez de estar toda la mañana hablando pluma de burro en una rueda de prensa que estamos hartos de ver eso dando números como si fuera un sangue una rifa como si se tratara de un operativo de semana santa todas las mañanas en la misma basofia y hay un hartago del pueblo que no cree en esa cifra tiene que sincerizar porque la gente cree que nos está muriendo y que no está pasando nada aquí y por eso está volviendo a salir otra vez y más a francisco de macorís abandonado a su suerte sin autoridades con un payaso pidiendo la intervención pública de la fuerza pública para cerrar el mercado en vez de irlo y llevarlo como dije ahí a Inéspre de poner limpiar eso higienizarlo poner día de mercado lunes martes o lunes miércoles y viernes para que la gente asista ordenado porque hay un espacio de entrada y grande de salida con un personal preparado pero nuestras autoridades se han agachado y algunos de la oposición están haciendo algo por el pueblo pero todo el mundo sabe que es metido en su campaña que están exceptuando este grupo de gente maravillosa que está liderando el padre Moncho que ha generado este joven de Frankie Romero y demás pero nosotros no podemos mentir al pueblo que la gente cree que no está pasando nada y está volviendo a la calle y nos vamos a joder yo le estoy diciendo desde aquí hemos aguantado entonces para qué sirvió la cuarentena si estamos otra vez saliendo sin protección la gente como loco otra vez no es posible no puede ser eso posible entonces señores del gobierno presidente usted tiene que hablar también el presidente no es Gonzalo el presidente es Danilo Medina y es lo que está haciendo celebre haciendo campaña con eso y vamos a estar entonces de 15 días en 15 días de cuarentena en cuarentena hasta el 2022 la gente que anda circulando asintomática por ahí usted sabe qué es lo que han hecho los países desarrollados yo le voy a decir lo que han hecho los países desarrollados se han hecho pruebas colectivas para ver los que están asintomáticos cómo usted lo determina o por donde quiera que se han muerto gente en el último boletín que usted dio aquí que sí 50 y pico de muertos eso está lejísimo de ahí 300 contagiados aquí pero en un solo bajo hay 300 contagiados aquí eso no se lo creen ni ustedes mismos y ya nosotros estamos cansados de esos informes mentirosos cómo mal lo vamos a decir están esperando que comience la gente a morirse como pollito y después dicen que yo soy alarmista y las bocinas del gobierno me llaman a mí que yo soy un hombre que está llamando incitando a la alteración social no alteración social va a haber si nuestros hospitales colapsan los pocos públicos porque eso es lo que hay que proteger en el hospital san vicente de paul los hospitales que atienden a la gente enferma aquí ningún centro recibe nada no hay que darle cuarto ni nada de inundación a centro privado ellos tienen sus cuartos para atender a su gente y no podemos implosionar no podemos permitir que nos lleve el demonio que es lo que van a esperar como usted capaz de decir que han intervenido 8 millones de hogares no puede si yo fuera un presidente de los canseros tiene que hablar presidente y la gente tiene que comenzar a respetar a los militares a los policías que están arriesgando su vida por ustedes a mi querida señora de Jaya que me dijo ahí del punto de Jaya me llamó todo el mundo y andaba sin mascarilla sin mascarilla y sin cuanto usted no puede salir en China donde comenzó el problema en Juan le meten una multa de no se cuanto cual es la moneda de allá de China los yuanes eso y lo meten preso entonces aquí eso es un relajo y encima le faltan respeto a la autoridad por eso que aquí los hijos de papi mam por eso vimos ahí un primer teniente del ejército que quería comerse un grupo de guardia hijos de papi mam que debieron cancelar de estar presos los médicos como dice el doctor Waldo Ariel Suero son los más sacrificados y sufridos y están trabajando aquí el personal de salud no se ha atrevido a hablar porque lo cancelan y están todos sin protección en esta provincia y yo imagino que el país es igual no se ha atrevido no se ha atrevido